Estaba tan hermosa aquella noche Con aquel vestido negro y tu escote Tan espectacular, elegante y sensual Sin duda la más bella de la fiesta Notaba tu mirada llena de emoción De tu boca se escapaban frases feas De estar solos tú y yo con una sola piel Y que el fuego del amor nos consumiera Me acerqué a tu cuerpo ya desvestida Pero mi instinto se oponía a continuar Porque como amiga te veía No me culpes si a la hora de amarte No pude entregarme como tú esperabas Si por más que intenté la pasión no me llegaba No me culpes si hoy el recuerdo te guardas Con tanto dolor en tu mente Es diferente al que tu cuerpo deseaba No era mi intención Hacerte daño corazón Comprende de una vez Esto no puede ser No me culpes No me culpes si hoy el recuerdo te haría No me culpes si hoy el recuerdo te haría No me culpes si hoy el recuerdo A tu cuerpo ya desvestida Pero mi instinto se oponía a continuar Porque como amiga te veía No me culpes si a la hora de amarte no pude Entregarme como tú esperabas Si por más que intenté la pasión no me llegaba No me culpes si hoy el recuerdo que guardas Con tanto dolor en tu mente es diferente Al que tu cuerpo deseaba No era mi intención hacerte daño corazón Comprende de una vez Que esto no puede ser No me culpes No me culpes No me culpes No me culpes Gracias por ver el video.